por lo que están todos, bueno, ahí está, hola Arianna, qué tal, buenos días, buenos días, ya, ahora sí, vamos a avanzar, ya, acá hay algunas cositas, vamos a primero a ver acá, para abrir el, ahora acá está, ahí está, ya, a ver, vamos a ver que si se logra abrir, ahí está, a ver, un ratito, oh my god, a ver que a veces sucede, buenos días, profesor, hola, 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 se ve mi pizarra, a ver, me dicen ustedes, pues si se ve, no se ve, qué ha pasado acá, a ver, ahí se ve, se ve mi, a ver, me dicen ustedes si se ve, no se ve, no se ve, profesor, ahí, no, 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 profesor, ahí está, a ver, vamos a ver, muy bien, así da gusto que me, que me colabore, ahí acá lo había puesto, sí, pues, ahí se ve mi pantalla, me dicen, sí se ve, profesor, sí, ok, y ahora vamos a ver si esto del openware se soluciona, si no, que a veces estas aplicaciones, ya, ahí sí se ve, creo, ¿no? Ahora, sí, ¿no? Muy bien, ya cualquier cosa me van avisando, me van diciendo, porque a veces, como les dije, a veces desde la transmisión, a veces, sucede situaciones que a veces, bueno, se tiene que solucionar en el instante, pero no, bueno, nosotros ya habíamos visto, habíamos visto algunos saberes, saberes previos, ¿no? Yo incluso para este tema le dije, por favor, traten de aprenderse, las razones trigonométricas de algunos notarios, ¿no? Obviamente, seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, cotangente, sí, dime, dime, te escucho. Te escucho, te escucho, te escucho. Yo no veo la pantalla. Oh my God. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Oh. A ver, vamos a ver, ¿qué ha pasado? A ver, un ratito, un ratito, un ratito. Y ya. ahora ahí, a ver, me dices. Ahí se ve. A ver. A ver, Ruth, si se ve, no se ve, me dices. Los demás. Ahora sí, ya, muy bien, perfecto. Entonces, yo le decía eso, que ya en su cabecita, por ejemplo, hasta ahora, tiene que estar ya, pues, las razones trigonométricas, seno, coseno, ¿no? Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto, secante, hipotenusa sobre cateto adyacente, y la cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿no? Ya hemos aprendido algunas nemoteñas. Si por ahí estuvieses dando de repente, o estés a punto de dar un examen a misión, que se te recomienda una hojita, ¿no? Mientras que estás esperando, que justamente están verificando, pues, en el examen a misión, a veces los hacen irte desde temprano, a las ocho de la mañana, están entrando al examen a misión, y recién comienzan a las nueve, otros de repente, tu mamita, que es de repente más preocupada, y dice, no, vas a ir desde las seis de la mañana, pero mamá, todavía comienzan a las nueve, no, te me vas a las seis, y seis de la mañana están sentados algunos, ¿no? Entonces, en ese lapso, no vas a ser en la carpeta, sino vas a ser en tu hojita, si por ahí, ya le están dos hojitas de borrador, puedes hacerlo, ¿no? O ir recordándote y así, porque siempre viene, siempre viene esto de aquí, pues, ¿no? Ya está, bueno, dependiendo del área también a donde postulen, ¿no? Entonces, acá teníamos algunos triángulos notables por acá, ¿sí? Interesantes, fáciles también de ir recordando, y con eso nosotros ya teníamos las identidades de acá de arcos compuestos, ¿no? Muy bien, nosotros ya habíamos dicho lo siguiente, habíamos dicho esto, ¿no? Que dentro de las identidades trigonométricas de arcos compuestos, ¿sí? la cito te hace recordar o te enseña, ¿no? Ya esto, por ejemplo, esto lo hemos visto ya en la clase pasada, ¿no? Que si estuviésemos haciendo para la suma, ahí está, seno de la suma sería igual a seno de teta, coseno de alfa, más coseno de teta, seno de alfa, ¿no? En el caso del coseno, también, pues, ¿no? Ahí está. Entonces, ojo con esto, ¿ah? O sea, cuando era seno habíamos dicho, ¿no? Tú comienzas así diciendo, ¿no? Dices, profe, voy a hacer mi distributiva, pues ya, perfecto, ¿no? Perfecto, haces tu distributiva, seno de teta, ya está. El primero, nomás, ¿no? Seno de teta, ya está, dice seno de teta, al costadito pones coseno de alfa, ¿sí? En el caso del seno van diferentes, ¿no? Seno, coseno. Si dice más, acá fue, acá dentro, afuera también vas a poner más, ¿sí? Ya, esa es como una condición. Y después, cambias, 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 lo que habías puesto. Si habías puesto seno de teta, ahora pones coseno. Si habías puesto coseno de alfa, ahora pones seno, ¿ya? Así era la formulita, bien facilito, bien facilito, ¿ya? En el caso del coseno, en el caso del coseno, y vamos a decir así, en el caso del coseno, si hacías tu distributiva, pues, coseno de teta, coseno de alfa. Entonces, tú dices acá, coseno de teta, coseno de alfa. Si adentro dice más, afuera vas a poner menos, ya está. Y ponías seno, seno. Siempre se cambiaba. Si ya habías puesto coseno, coseno, en el otro lado ponías el otro, ¿no? Siempre se jugaba con senos y cosenos, nada más. En el caso de la tangente, cuando era suma, arriba venía la suma, hacías tu distributiva, ¿no? Decías tangente, profesor de teta, más tangente de alfa. Ahí está. ¿Ves? Tangente de teta, más tangente de alfa. Abajito ponías uno, menos el producto. Tangente de teta, tangente de alfa. ¿Ya? Muy bien. Bastante basiquito. Si tú te has aprendido ya para la suma, ya para la resta es lo mismo, solo que cambias el signo. ¿Sí? Eso es lo que habíamos dicho nosotros, ¿no? Entonces, esto ya lo hemos practicado en la clase pasada y yo creo que ya, pues ya tú estás en condición de tranquilamente poder resolverlo o entenderlo, ¿no? Ya está. Bueno, acá antes de practicar, vamos a agregarles, a ver, vamos a agregarles, a ver, y ustedes me van a ayudar porque ahora hay algunas identidades auxiliares, vamos a ponerlo por acá, ¿ya? Identidades auxiliares, pues, ¿sí? A ver, fíjense en su separata, a ver, fíjense en su separata, a ver, ustedes me van a ayudar, pues ya me van a dictar. Identidades auxiliares, ¿cuál separata, profe? La que hemos puesto, pues, en la plataforma, ¿no? Que ya lo tendrás a la mano, pues, ¿no? A ver, identidades auxiliares, ¿cuáles eran esas identidades auxiliares? Hay una que a mí me interesa bastante, 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 que hoy día lo vamos a trabajar, pues, es muy, 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 muy importante, que es la tangente, ya hoy día lo vamos a ver. Hay otras más también que ya seguramente te habrás ido dando cuenta, ¿sí? Te habrás ido dando cuenta, como es, pero voy a ir enseñándote una que es importante, a ver, la tangente de X, dice, si yo le sumo, si yo le sumo, la tangente, por ejemplo, otra tangente, de otro ángulo, ya está. Mira cómo lo estoy poniendo, lo estoy poniendo despacito, todo para que ustedes más o menos entiendan de qué, en qué consiste. Les contaré que este de acá ha venido varias veces en examen de admisión, ¿ya? Por eso que les hago mención. Ya está. Entonces, tengo la tangente de un ángulo, ya está, perfecto. Normalmente son ángulos agudos, obviamente, ¿no? Entonces, tengo la tangente de un ángulo, ya. Ahora, de esa tangente de ese ángulo, le voy a sumar otra tangente. A eso, a eso, le vamos a, le vamos a, agregar, la misma tangente primera que hemos puesto, ya, tangente de X. en esa tangente de X, va a ir ahora multiplicado. Ojo con lo que estamos hablando, va a ir multiplicado. Ya le estoy haciendo despacito, porque acá en trigonometría, a veces los chicos se rayan, me dicen, ¿qué cosa ha dicho, profesor? ¿Cómo era ese asunto? Ya. Entonces, ahora estoy explicando así despacito, así como, como para jardín, pues, ¿no? Ya está. Entonces, tengo la tangente de un ángulo, de otro ángulo, más la tangente del producto, ¿sí? Vamos a decir acá, si quieres, acá le ponemos producto, por, ya está. Muy bien, para que se vea ya. Por. Y a eso, le voy a multiplicar todavía, ¿saben qué cosa? Acá ya comienza lo interesante, ya. Acá comienza lo interesante. Ahora le voy a multiplicar, por, la tangente, pero de la suma de los dos ángulos. A ver, profesor, ¿cómo es eso? Ah, sí, mírame, mira, mira, bien facilito es esto. Pero si tú te das cuenta de la estructura, pues, ya, si tú te das cuenta de la estructura, fácil lo vas a hacer, papayita, lo vas a hacer, pues, ya, muy bien. Ahí está. Ya, entonces, acá tenemos, mírenme la estructura bonita que ha salido, pues, tengo primera, a ver, de nuevo, recapitulando, tengo tangente, de esa tangente, le estoy sumando otra tangente, agudo normalmente, pues, ¿no? Ya está, perfecto. Ahora, le voy a sumar a esa suma de las dos tangentes, le voy a sumar tangente del primero, por tangente del segundo, por la tangente de la suma. Profesor, ¿y eso qué cosa va a salir? Pues, ¿qué cosa va a salir? Ah, ya, eso va a salir lo siguiente. Dice que cuando tú encuentres algo así, en alguna fórmula, cuando encuentres, eso va a ser igual, a la tangente, tangente de la, de la suma de los ángulos. ¿Qué, profe? ¿Cómo? Sí, eso es lo que va a venir ahora. Eso es lo que va a venir por acá. Ya, ahora vamos a acomodarlo para que entre. Esa fórmula, aunque no me creas, a veces, a veces, a veces ha venido. Aquellos que quieren ir a San Marcos, por ahí, la uni, por ahí, a veces me han contado, me han dicho, profe, yo quiero ir a la uni, pues también. Pero estoy avanzando de a poco, mis estudios, perfecto, muy bien. Estás avanzando de a poco, si ya, pues no, ahora que acaba el año, ya estás ya, casi con 60% para que ingreses a la uni, y ahí rematas nomás, pues no con lo que te falte. Así es, pues no, así son los estudios, ¿no? Ya, esa es una identidad auxiliar. Ya está. Sí, esta es una identidad auxiliar bien importante. A ver, de nuevo, ya, para los que por ahí han estado dudando, a ver, por ejemplo, ¿no? Ahí está. La cito te enseña, que si tú tienes la tangente de un ángulo, más la tangente de otro ángulo, más el producto de dichas tangentes, ahí está. Y ahora, eso va a estar multiplicado por la tangente de la suma de los dos ángulos, y eso va a ser igual justamente a este, pues a este que está aquí, al último, ¿no? A la tangente de la suma, ese va a ser el resultado de todo esto. Ah, su profe, ¿y eso me va a ayudar en los ejercicios? Sí, bastante, 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 bastante. Nos va a ayudar hoy día, ¿sí? Ah, ya, profe, qué chévere. A ver, a ver, a ver, otra identidad auxiliar, pues enséñame ya. A ver, acá hay otra identidad auxiliar también que ha venido, y yo lo voy a usar la otra semana bastante, también por ahí, en algunos ejercicios. Ya, bastante, bastante nos viene. ¿Qué es esta de aquí? Dice, ¿qué pasaría si es que te damos, no sé, pues no, te damos algo que se parece a la suma, a seno de alfa más beta, algo parecido, o sea, te voy a dar de repente así, te digo, un numerito, por, por seno de x, más, otro numerito, por coseno de x, ya está. Te damos eso, ¿sí? Entonces tú dices, ya profe, yo encuentro eso, incluso algunos le llaman a esto una función, perfecto. Tú dices, incluso hay, ves un número real, es muy bien, perfecto. Pero acá dice la teoría, que esto de aquí, para no tener senos y cosenos mezcladitos, lo puedo, ¿y yo qué cosa? yo puedo hacer lo siguiente, puedo eso convertirlo a una expresión, donde solamente tenga una expresión, pues, ¿no? Profe, ¿qué estás hablando? Mira esto, yo me estoy refiriendo. Ahí está. Pero vamos a ponerlo por acá, por partes, ¿ya? ¿Para qué? Para que lo vayan viendo. Esto es así, pues, esto es así, pues, ¿no? Ya, a ver, por ejemplo, mira, a ver, tú tienes A seno de X más B coseno de X, ¿ya? Entonces, tú lo que vas a poner primero acá al costadito, esto va a ser igual, es como que le sacases la, el Pitágoras al A y al B, o sea, vas a poner A cuadrado, B cuadrado, raíz, ya está. Después, una vez que has hecho eso, al costado, al costado de él, va a venir una razón trigonométrica, que va a ser seno, seno justamente del ángulo que está ahí, que dice seno de X, más un angulito. Ahí está. Y tu chamba va a ser encontrar ese angulito. Obviamente que el ángulo que vas a hallar son ángulos conocidos, pues, no son ángulos difíciles, no te voy a poner, pues, un ángulo que vas a necesitar calcular, no, 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 no. Ese ángulo va a ser, el ángulo teta va a ser un ángulo conocido, 45, 37, 53, 30, 60. Por eso que al inicio te hice recordar los triángulos. Ya, pero ahora seguro te estarás diciendo, profe, pero ¿y ahora cómo voy a hallar ese valor de ahí? El ángulo teta. Fácil, pues, vas a hacer esto. El seno, tú vas a calcular esto, pues, a un costadito, vas a decir, el profe, el seno de teta, el seno de teta, es el coeficiente del que está al costadito del coseno, o sea, b sobre raíz cuadrada, b a cuadrado, más b cuadrado. Ah, profe, o sea, sobre el Pitágoras, sí, sobre el Pitágoras, pues, ¿no? Ya está. Fácil. Fácil, fácil, fácil. Incluso algunos, cuando ya lo, lo analizan, lo analizan con, con el primero, ya sacan el ángulo nomás, pero si es que no te dices cuenta, si es que de repente dices, profe, cheque, no lo veo, a no sé quién será ese, ya tu otra pista que te va a ayudar a sacar el ángulo es justamente el coseno, ¿no? Dices ahora, voy a sacar el coseno de ese ángulo nuevo que voy a hallar, pero tú te fijas al inicio, dice b coseno de x, ya, te vas al costadito, al frente, dices, ah, el coeficiente del seno es a, entonces voy a poner a sobre esto de aquí, ya está. Y así es como vamos a encontrar. Profe, esto, no sé, no me gusta, no me gusta, no me gusta, está medio complicado, está medio enredado, no sé, de repente no me lo aprendo, si es fácil aprenderlo, y se van a dar cuenta con mayor razón, cuando ahora vean la aplicación, pues, ya, entonces esto, por favor, esto tengámoslo presente, ya, estas dos identidades auxiliares que, son muy utilizadas, ¿no? Esto de las identidades trigonométricas de argos compuestos, o sea, tenemos que tenerlo como una herramienta, que en algún momento, de repente, estás haciendo algún problema de trigonometría, y que por ahí, de repente, no, no te sale, pues, entonces tienes que recurrir, ¿no? O por la forma que tienen las figuras, o los problemas, vas a necesitar recurrir a estos, a estos casos, ¿no? Esto de la tangente ya había quedado claro, ¿no? Muy bien, ahí está, ahorita lo vamos a ver, para que tengan presente cómo se hace, y la otra sí es, pues, ¿no? Si me dan esto, a seno de x más b coseno de x, dice que yo lo puedo simplificar, a tener una sola razón trigonometría, y eso, como les dije, me va a ayudar bastante, cuando entremos al tema de funciones, que es la otra semanita, ¿ya? Entonces acá tenemos, seno de teta, es igual a, me voy al costadito, ¿no? No su coeficiente del seno, sino del otro, b sobre la raíz cuadrada, ¿no? Si quiero el coseno, me voy no con el coseno, sino con el coeficiente del seno, a sobre esto, ya. Yo estoy seguro que ahora estarás alocado, emocionado, estarás diciendo, profe, a ver, a ver, enséñame, a ver, cómo se aplica eso. Ahí está, mira, por ejemplo, ese problema de ahí. Ahí está tangente de 21, más tangente de 24, más tangente de 21, por tangente de 24. De repente tú dices, profe, ya estamos listos, chévere, ahí está metido la primera identidad usilar que me has enseñado de las tangentes. No, falta todavía. Mira, la fórmula que yo te he dado es esta, ahí está, la suma, más el producto, tangente de X por tangente de Y, por la tangente de la suma de los dos ángulos. Profe, a ver, acá este producto, yo me estoy dando cuenta que acá el producto solamente hay uno y acá está el otrito, pues, así es, pues, mis estimados amiguitos. Acá me falta alguien, pues, me falta alguien. Profe, eso entonces se ha equivocado en el problema. No, ahí está metido. ¿Cómo? No lo veo. Ya, ahorita lo vamos a hacer ver, ya, mira, a ver, ese espacio que está al último, yo le voy a cambiar por uno, le voy a poner uno. Profe, ¿por qué uno? Porque ahí hay un uno, pues, ¿sí o no? Ahí hay un uno. Nosotros ya sabemos que todo, en toda multiplicación, sea tres por cuatro, al costadito, si quieres le pones uno, no pasa nada, no pasa nada, no se altera la expresión. ¿Pero por qué le estoy poniendo uno? Por lo siguiente, mira, 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 ahí está el uno, ¿eh? Porque yo me pongo a pensar y digo, el uno es la tangente de un ángulo. ¿De qué ángulo es la tangente, chicos? Los escucho. De la suma de veintiuno más veinticuatro. Excelente. ¿Y eso cuánto vale? Tangente de cuarenta y cinco, ¿sí o no? Tangente de cuarenta y cinco es uno, pues. Claro. Entonces, su compañero ha dicho correctamente, ha dicho, profe, obviamente, el cuarenta y cinco, ya sé que eso es tangente de uno, pero el cuarenta y cinco vino de veintiuno más veinticuatro. ¿Sí o no? Ahí está, mire, ahí está. Lo estoy poniendo aquí. Tangente de veintiuno más veinticuatro, en realidad, es tangente cuarenta y cinco. Porque sumado veintiuno más veinticuatro te da cuarenta y cinco. Ah, profe, o sea, que está escondidito ahí, está escondidito. Sí, no lo han puesto como tangente cuarenta y cinco, sino que han dicho, ya, yo como sé que los alumnos en los exámenes de emisión ya saben qué cosa es tangente cuarenta y cinco, por eso es que lo han puesto escondidito en el uno. Ya está, se acabó. Chicos, toda esa fórmula, ¿qué cosa era? ¿A qué sería igual? Ya lo hemos ordenado a lo de amarillo. ¿A qué sería igual? ¿A qué sería igual? ¿A tangente de veintiuno más veinticuatro? Muy bien, claro. Tangente de veintiuno más veinticuatro, que es tangente cuarenta y cinco, y ustedes ya saben qué tangente cuarenta y cinco, vale uno. ¿Han visto cómo hemos podido simplificar ese problema que parecía de repente, si tú no te acordabas de esa identidad auxiliar, no de repente no hubiésemos podido saber cómo llegar, ¿no? Les doy un, un, una pequeña observación, si es que esto a mí me hubiesen puesto, por ejemplo, en la universidad, yo hubiera agarrado mi calculadora, y lo pongo así, pues tangente de veintiuno más tangente de veinticuatro, y les apuesto que les sale uno igualito, con la calculadora también. ¿Sí? Solo que acá ya estamos haciendo uso de la fórmula, todo eso, porque necesitamos que ustedes se aprendan, un poquito se memoricen, para lo que es los futuros exámenes de admisión, ¿no? Ha venido esto de acá, por si acaso, ¿ya? Ha venido varias veces, ¿no? En distintas universidades, sobre todo las estatales, pues, ¿no? Porque estoy seguro que muchos a veces quieren ahora ir a UNSP, ¿no? Quieren ir por ahí a San Marcos, Uña, Agraria, Callao, Villarreal, ¿no? En distintas universidades nacionales, pues, ¿no? Ahí está, ¿ya? Miren, este es otro ejemplito, similar al anterior. De nuevo, yo digo, a ver, digo, 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 recordamos la identidad auxiliar. Entonces, yo estoy seguro que tú estarás diciendo, ¿no, profe? Ya, esa es la identidad auxiliar, tangente de X, más tangente de Y, más tangente de X, por tangente de Y, por la tangente de la suma, ya está. Pero seguramente varios ya se habrán dado cuenta y habrán dicho, profe, acá tienes la suma, perfecto, ahí está, tangente de 34, tangente de 19, acá se están multiplicando, pero ¿y este 4 tercios? ¿Qué rayos hace por aquí? ¿Qué hace ahí? ¿Quién es ese amiguito que está ahí, ¿ah? ¿Quién es ese 4 tercios? ¿Por qué apareció ahí? Tangente de ¿quién es ese 4 tercios? Es 53, profesor. Muy bien, excelente, muy bien, chicos, ese 4 tercios está escondidito como tangente 53. ¿Y quién era tangente 53, niños? ¿No es la suma de 34 y 19, o no? A ver. Sí, profesor. Claro, han verificado, ¿no? Muy bien, excelente, has verificado y 34 más 19, 53, perfecto. No, no, profe, a ver, súmalo, pues súmalo, te invito a sumarlo, 4 más 9, 3 llevas 1, 13 llevas 1, 3 más 1, 4 más 1, 53, perfecto. Ya, ahora toda esa expresión, ¿a qué será igual? ¿A qué será igual? Tangente de 34 más tangente de 19. Claro, 34 más 19, excelente, eso es 53, y ya está, y ese vale 4 tercios. Muy bien, perfecto, ven, se han dado cuenta facilito. Les cuento que esto, yo por así, por travieso, les dejé a los chicos, me acuerdo, el año pasado, pues no, así en virtual, les dije, ya, me van a hacer, les dejé una pregunta, no esta, sino otra parecida, creo que era parecida a la 1, y les dejé, pues como, porque siempre, a pesar de manera virtual, yo les dejo problemas para que resuelvan en el colegio, ¿no? Y, me comenzaban a mandar mensajes, yo estaba editando en otro colegio, en la tarde, y en otras academias, y me decían, profe, tu problema ese no sale, ¿qué pasa? ¿por qué? ¿que eres un malo? ¿qué? Y no se acordaban de esa, de esa identidad auxiliar, ¿no? Y ya, pues, entonces, si hasta los más chancancitos, me dijeron, ¿cómo es? Profe, no me sale, estoy buscando, le he metido fórmula, nada, y es que no se habían acordado de esa identidad auxiliar, entonces, esta identidad auxiliar, como les dije, ha venido ya, así escondidita, a veces así, caleta, a veces aparece por ahí, ¿ya? pues hay que tenerlo presente, ¿ya? ¿quiénes se han dado cuenta que no es nada difícil, ¿ah? Todo lo que yo he hecho en los pasos está solo para que tú te des cuenta, si usted, por ejemplo, su compañero ya dijo de frente, ¿no? Profe, cuatro tercios, tangente 53, compruebas, ya, todo eso vale tangente de 53, y eso vale cuatro tercios, ya está, hasta mentalmente se puede hacer, ¿no? Ya, acá comienza la parte interesante, ahí está, hay problemitas que sí, pues ahora sí, ya tienen un poquito de, de su nivelesito, pues, ¿no? Ojo que este 45 es este de aquí, ¿ah? Ya, la vez pasada un alumno me dijo, profe, 45, todo esto, y yo le dije, ¿cómo va a ser todo esto? Pues así me dijo, profe, todo esto va a ser 45, no te pases, pues no seas loco, ¿cómo voy a ponerte así que todo? O sea, este 3, ¿debía ser igual a este 3? Y acá dice 13, no, pues no puede ser, ah, ya, me había equivocado, ah, entonces ese 45, me dijo así, ¿no? profe, entonces ese 45, asegúrese el de acá, el de abajito, ¿verdad? Lo has subido, se te ha pasado la mano en el, a la hora de hacer tu gráfico, ¿no? ¿Cómo va a ser este? Entonces ya PX sería 3, pues le digo, ya no habría nada que usar trigonometría, le digo, bueno, entonces tiene que ser justamente, por lógica, tiene que ser ese espacio, ¿ya? Les hago mención de eso, porque a veces cuando ustedes hacen solitos sus tareas, en casita, a veces, por ahí, no, 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 como se dice, les entra la duda, ¿dónde estará ese ángulo del frente? ¿de acá o se ha caído de acá arriba del otro ángulo? No, 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 viene así de esa forma, ¿ya? Ya, acá vamos a comenzar, yo ya les he dicho, ¿ah? En su cabecita tiene que estar siempre, siempre, siempre pensando, cuando estén en este tema, y vean así una figura geométrica, tienes que estar pensando en la tangente ya, tangente de la suma, ¿qué profesor? ¿qué hablas, profe? Este, pues, ese, 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 de la suma o de la resta, puede ser en algún caso la suma o la resta, ¿ya? Muy bien, entonces, por ahí, con donde podemos nosotros utilizar esas formulitas, siempre, por lo general, yo ya, esa es como regla práctica, podríamos decir así, que cada vez que veas la suma de dos, así, figuras geométricas, en estos temas de geometría, acá en este tema, y ves así el 45, pero no en un triángulo rectángulo, sino en una parte, dices, ya, acá hay gato encerrado, acá debe ser ya, de los ángulos componentes, puestos, entonces, tú lo que haces es bien fácil, pues, ¿no? Dices así, ¿no? Dices, profe, yo tengo que sumar acá dos ángulos, para obtener la tangente, así es, entonces, de repente, tú estarás diciendo, ¿no? Profe, a ver, ¿qué te parece si a ese le ponemos teta? Ahí está, ¿no? Ahí le hemos hecho aparecer el ángulo teta, y de ese triangulito chiquito, de este, de este triangulito chiquilín, yo ya puedo sacar, ¿quién es la tangente de teta, sí o no? Porque tangente hemos dicho que es cateto, opuesto sobre cateto, yacente, muy bien, entonces, a ver, vamos, a ver, vamos, a ver, vamos, a ver, tangente de teta, entonces es x sobre 3, ya, esa es una primera opción, ya lo tengo que tener así, lo tengo ya, como dice acá, en la palma de la mano, por si acaso, para algún momento, si lo necesito, pero también yo observo acá, en esta figura, observo lo siguiente, que si yo agarro todo este ángulo, ese ángulo es 45 más teta, bueno, por geometría básica, yo creo que todos están de acuerdo conmigo, que él es 45 más teta, todo ese ángulo, y de todo ese ángulo, yo ya le puedo sacar la tangente, tangente de 45 más teta, será cateto opuesto, 13 más x, entre 3, sí, entonces yo creo que ya todos, se habrán ido dando cuenta, habrán dicho tangente de 45 más teta, es 13 más x, sobre 3, ya está, pero tangente de 45 más teta, es donde voy a utilizar, pues acá esta fórmula, que está ahí de amarillo, que nos está ahí, está resaltadito, pues no, para recordarnos, entonces aplicamos, será tangente de 45, más tangente de teta, 1 menos, tangente de 45, por tangente de teta, chicos, tangente de 45, ya sabemos, ya lo hemos practicado, que vale 1, y tangente de teta, hace un rato te he dicho, de ese triangulito, que está sombreado, tangente de teta, vale x sobre 3, reemplacemos, reemplacemos, ahí, y nos queda, tangente de 45, 5 te dije, eso vale 1, esto vale 1, acá está, acá también lo estoy reemplazando, este vale 1, ¿no? y tangente de teta, vale x sobre 3, ya está, se ha formado, una pequeña ecuación, una pequeña ecuación, que ahí está saliendo, 1 más, más x sobre 3, abajo, 1 menos x sobre 3, y, ¿qué es lo que voy a hacer? Fácil, pues voy a hacer, justamente, mis operaciones, ¿no? si multiplico el 3 por 1, le sumaremos x, ahí está, te queda sobre 3, el otro abajo, 3 menos x sobre 3, se van los 3, y te queda esa expresión, ahora lo multiplico así, en cruz, en cruz, y si multiplicas en cruz, te queda toda esa monstruosidad, pues, ¿no? Muy bien, yo me imagino que de acá, tú ya estarás llevándolo todo para el otro lado, para el lado izquierdo, todo lo que está en el lado, ¿no? después de la igualdad al lado derecho, lo llevarás al lado izquierdo, lo acomodarás, y como ya la semana pasada, hemos hecho aspa simple, y que esta semana, te voy a preguntar un poquito, con respecto a las ecuaciones estas de acá, yo me imagino que tú ya dominas, sabes hacer tu aspita, y llegarás a eso, cada factor, cada paréntesis, lo igualo a cero, me sale menos 15, y me sale 2, salen 2 valores, ¿con cuál me quedo, chicos? A ver, ¿quién me dice? ¿con cuál me quedo? ¿con menos 15 o con 2? ¿y por qué? o como un alumno me dijo, profe, sacarle promedio, pues, menos 15 más 2, entre 2, ya está, se acabó. No, 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 no. Chicos, les pregunto, ¿qué cosa es X? ¿qué cosa es la X? ¿qué cosa es ángulo o lado? ¿Qué cosa es X? ¿Lado o ángulo? Lado Lado, muy bien Recuerden, para los que vayan a ser pues ingenieros y para los que vayan a ser alguna bueno, algún momento van a tener que tomar medidas puede ser de un terreno de repente, no sé por ahí te vienes a hacer otros tomar longitudes, vas a comprar de repente un estante para tu sala de repente para tu escritorio tu silla, todo eso, no sé hasta incluso para la bicicleta, tiene un tamaño de ar, no sé, tantas cosas no se olviden que las longitudes siempre son positivas longitudes son positivas no te pueden salir negativo quiere decir que este menos 15 no me sirve no me sirve y me quedo con 2 ya está si vas a las claves de la separata, porque ahora ya no me alcanzo espacio de poner las claves si te vas ahí, vas a encontrar que la clave es la A ¿ya? la clavecita sería la A dudas, preguntas, interrogantes por favor, de este problemita quiero que ya les vaya quedando claro ya la semana, la clase pasada que fue el lunes hemos hecho hemos hecho ya también algunos problemitas que tienen como se dice con gráficos que tienen su formita de hacer utilizando esa esa propiedad esa identidad de la tangente de la suma puede ser en otro caso de la resta así que mucho cuidado por favor ¿ya? ya está a ver, acá tenemos otro ahí está pues, ¿no? de repente dice ah, profe, mira tú la clase pasada dijiste que si el ángulo no estaba en un triángulo rectángulo ya teníamos que pensar en tangente así es ya tu cabecita tiene que estar pensando en eso ya tiene que estar ya pensando ya en eso ah, ya, profe a ver, a ver, a ver entonces por acá recordamos las identidades perfecto muy bien recordamos ¿qué identidad? ya, pues, ¿no? ya les dije gráfico y a mi cabeza viene la tangente ¿por qué les hago mención de esto, no? de que más o menos ya tenemos que ir dándonos cuenta gráfico aplico tangente ¿no? veo tangente suma tangente suma más tangente producto y por la suma de los dos ángulos ya estoy pensando en la otra sociedad porque primero tengo que ya ir mi cabecita o sea, mis conocimientos tengo que ir ordenándolos yo veo un triángulo donde no puedo donde no puedo yo formar un triángulo rectángulo no vaya a ser como la vez pasó un chico me dijo profe, pero acá ¿qué tal si hazlo, parte ve atrás a esa altura y ya lo metes mitad, mitad no, ¿quién dice mitad, mitad? no sabes no se puede decir si es mitad, mitad entonces como no hay no, entonces trázate por acá la altura para acá afuera nos complicamos más nos complicamos más la vida entonces una forma de resolverlo esto de aquí es justamente ya llevándolo a a esta forma de las identidades ¿no? a esa formulita que está ahí de la suma entonces así es como nosotros vamos a ir teniendo un poquito ya más de vamos a decir así más opciones a la hora de resolver un ejercicio un problemita ¿ya? muy bien miren chicos acá vamos a tener lo siguiente ¿no? yo tengo ese ángulo pero ya en la clase pasada hemos estado hablando un poquito de que en esos casos yo tengo que un poquito usar mi geometría tengo que usar mi geometría entonces yo quiero que tú me digas observando la figura que me digas lo siguiente voy a sombrear esta figura de aquí ¿ya? a ver vamos a ver voy a sombrearlo esta de aquí tan solo para que te des cuenta no me piden el área pero lo voy a sombrear para que te des cuenta de ahí ¿sí? arriba y abajo en ese triangulito sombreado he puesto ángulos ¿no? les he puesto más o menos una seña que voy a poner ángulos a ver ¿qué voy a hacer con esos dos ángulos que voy a poner ahí para hallar el X? esa es una propiedad en geometría ¿no? ¿qué decía mi propiedad en geometría? a ver ambos ángulos van a sumar X profesor excelente la suma de dos internos me da el externo dice la teoría ¿no? excelente muy bien entonces vamos a ponerle ¿ves? ahí está ya le puse teta y alfa y ahora justamente lo que dice su compañero del gráfico vamos a observar que el X el ángulo que está afuera el ángulo exterior es la suma de los dos internos no adyacentes dice pues ¿no? aplico tangente ya le dije que se puede aplicar tangentes a ambos lados ya tengo tangente de X oh profe ahí está lo que me piden pues ahí está tangente de X que chévere ya pareció sí pero ahora acá aparece tangente de alfa más teta entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? fácil pues ya está lo que vamos a hacer ahora nuestros bueno vamos aplicar con todos ustedes vamos a aplicar esa fórmula que está bajito de amarillo resaltada con un cuadro rojito entonces le ponemos tangente de alfa más tangente de teta uno menos tangente de alfa por tangente de teta díganme ustedes a ver fíjense 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 la figura y díganme ¿cuánto sería la tangente de alfa? ¿y cómo lo podríamos hallar? a ver díganme ustedes a ver ¿cuánto va la tangente de alfa? a ver les ayudo ya les ayudo un poquito un poquito nomás les voy a ayudar miren ahí estoy en la figura y estoy poniendo de morado estoy yéndome por un caminito me estoy yendo por un ladito y me estoy subiendo por acá y ¡oh! sorpresa ahí tienes un triángulo rectángulo ahí sácame tangente de alfa a ver ¿cuánto sería tangente de alfa? no te olvides que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente ¿cuánto sería tangente de alfa niños y niñas? tres medios ¿cuánto sería? excelente muy bien si todos de acuerdo ojo 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 en la figura que hemos resaltado de Lila profe no veo ya vamos a resaltar lo más grande pues no pedido del público pues ya más grande lo vamos a resaltar ya ahí está ahora sí creo que mejor se ve ya ya esto por favor en ese triángulo en ese triángulo rectángulo si tú te fijas solo en el alfa será cateto opuesto tres sobre dos ya está tenemos tangente de alfa vale tres medios y en el caso de teta a ver vámonos por el otro lado ah miren ah observen 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 ah mira cómo lo voy a hacer qué chévere ahí está ve ahí está quiero que te fijes ese triángulo que he puesto de verde dime quién es tangente de teta y quién sería quién sería tangente de teta cinco medios muy bien señorita cinco medios es excelente yo estoy seguro que algunos estarán que se jalan los pelos estarán diciendo profe por qué mi amiguita ha dicho cinco medios es que ella se ha dado cuenta que ese es un rectángulo y en el rectángulo los lados opuestos son iguales si la base de ese rectángulo mide tres más dos que cinco la parte de arriba también es cinco ¿ves? entonces ella ha dicho cinco ya está se acabó se acabó se acabó facilito ya tenemos entonces a ver tangente de alfa me dijo su compañero tres medios y su compañera me dijo cinco medios es tangente de teta se acabó ya está a operar se ha dicho comenzamos a operar arriba son fracciones homogéneas sería ocho medios que eso es cuatro ¿sí? ojo por cuestión de espacio yo ya lo voy a simplificar rápido pero tú ya en tu hojita me imagino que estarás haciendo dos por dos son cuatro cuatro por uno cuatro cuatro menos tres por cinco quince cuatro menos quince menos once menos once cuartos si hago extremos y medios la tangente sería menos dieciséis onceavos y ahí está vas a tu clavecita y la clavecita sería la C de repente alguien estará diciendo profe ¿y por qué la tangente está saliendo negativo? debe salir positivo pues debe salir positivo y ojo fíjense que en la clave A está la misma respuesta pero en positivo ¿por qué nos ha salido negativo? a ver ¿quién me dice? a ver a ver ¿quién me dice? a ver pensáis pensáis ¿quién me dice por qué nos ha salido negativo? ¿no? porque de repente dice profe si son longitudes ¿cómo va a salir negativo? ¿de dónde? sí puede salir fíjense que el ángulo X a ver yo les pregunto ¿el ángulo X es agudo o es obtuso? ¿ah? ¿es agudo o es obtuso? el ángulo X ¿qué dice? obtuso muy bien y si el ángulo X es obtuso quiere decir que es un poquito mayor de 90 grados ¿no? ¿sí o no? ah y si tú te recuerdas cuando dijimos incluso la semana pasada yo les tomé les pregunté los signos en trigonometría ¿sí o no? por eso que yo dije acá tengo que tomar los signos para que se sepan ¿sí o sí? la tangente en el segundo cuadrante que es un poco más de 90 en el segundo cuadrante ¿qué signo lleva? negativo negativo y ahí es donde justamente radica porque su justificación es que sale negativo si hubiese sido agudo sería menor de 90 primer cuadrante ¿la tangente en el primer cuadrante ¿cómo es? positivo 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 porque en el primer cuadrante hemos dicho que todas las razones trigonométricas todas, 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 todas son positivas ¿ya? entonces ¿ve? o sea todo esto por eso yo les dije ¿no? esto es como un juego no es como que tú comienzas a aprender un nuevo videojuego sale y comienzas a aprender a ver y todos siguen sus reglas y nadie se puede saltar esas reglas ¿no? no quiere decir que si tú te compras el videojuego yo me compro yo lo juego a mi manera a lo que yo quiero y él lo juega no tiene sus reglas sus caminos y todo eso entonces igualito acá sube con la matemática todo está encajado para que esta las reglas de la matemática todo sigan cumpliendo por más que estemos avanzando en otros temitas ¿ya? muy bien vamos entonces ahora sí avanzar acá el problemita número 5 acá ya comienza un poquito a fastidiarnos de repente un poquito más ciertas cositas porque nos dice hallar x ¿no? y dice tangente de teta menos alfa es igual a 0,2 yo estoy seguro que algunos estarán diciendo profe se han equivocado porque ¿cómo va a ser teta menos alfa? si teta menos alfa no voy a poder hallarlo o a menos que teta sea todo esto alfa sea chiquito no nos han equivocado profe pero yo sigo diciendo que están equivocados porque acá el ángulo mide teta más alfa pues entonces ¿cómo voy a sacar? ah es que ahora vamos a hacer doble operación dos veces vamos a aplicar ¿qué cosa? vamos a aplicar esto primero voy a aplicar con la resta y luego voy a aplicar con la suma ¿cómo es eso? a ver vamos a ver ya dice por ejemplo acá que del triángulo observamos qué cosa a ver observamos qué cosa ¿no? que tangente de alfa vale dos tercios eso es del triángulo profe ¿y eso dónde está? acá está pues acá está no te preocupes acá lo estoy subrayando resaltando ¿no? entonces de ese triangulito que ven ahí yo estoy seguro que muchos estarán diciendo ah ya profe ¿verdad? ¿no? de ese triángulo rectángulo yo veo que cateto opuesto es dos cateto hay es entre tres perfecto tangente de alfa es dos tercios ya ¿y eso para qué nos va a servir? ah ya vamos ahora a aplicar el dato pues ¿sí? muy bien entonces del dato del dato mira dice tangente de teta menos alfa vale cero coma dos que eso es dos sobre diez mitad mitad eso es un quinto entonces yo de ahí y aprovechando lo que puse arriba tangente de alfa dos tercios voy a sacar tangente de teta ya a ver vamos a sacarlo ya decimos aplico la fórmula tangente de teta menos tangente de alfa uno abajo uno más tangente de teta por tangente de alfa eso vale un quinto ya está reemplazo tangente de alfa vale dos tercios abajo también dos tercios si opero opero todo 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 me va a salir que tangente de teta vale uno sale uno sale uno sale uno sale uno ustedes inténtenlo operen y les va a salir ¿ya? muy bien entonces yo ya tengo ojo hasta aquí yo ya tengo tangente de alfa que salió de la figura y tengo tangente de teta no lo pierdas de vista tangente de alfa dos tercios tangente de teta vale uno ya pero ahora vamos a la siguiente hoja vamos a la siguiente hoja ahora yo te pregunto lo siguiente yo te dije hace un ratito que si yo juntaba estos dos ángulos íbamos a tener teta más alfa y si yo tengo teta más alfa y seguimos en una figura dijimos que íbamos a acordarnos ahora de la suma pues ¿no? ¿sí o no? profe ¿qué estás hablando? acá estamos diciendo que alfa más teta es todo ese ángulo si no lo que sucede es que el x ahora lo voy a calcular justamente aplicando esa formulita diremos que tangente de alfa más teta será todo el cateto opuesto que es x más 2 o 2 más x como quieras decir entre 3 ¿ves? ahí está quiere decir que tangente de teta más alfa de todo ese ángulo que es la suma de los dos cateto opuesto sobre cateto adyacente aplico mi fórmula que está de amarillo que será tangente de teta más tangente de alfa ahí está tangente de teta y abajo uno menos tangente de teta tangente de alfa x más 2 sobre 3 ya no es cierto que tangente de teta habíamos dicho que ya eso valía valía uno y tangente de alfa valía dos tercios entonces ya está lo operamos simplificamos ¿no? por ahí te quedará ¿cuánto? 5 abajo te va a quedar, 5 creo que queda ¿no? 5 igual a x más 2 sobre 3 3 por 5, 15 menos 2 y x vale 13 te vas a las clavecitas y la clavecita sería la letra E ¿ven? o sea quiere decir, a ver en pocas palabras quiere decir amiguitos que lo que hemos hecho, ¿qué cosa es? hemos aplicado la fórmula ¿sí? primero para la resta, porque era mi dato y luego lo hemos aplicado para la suma, profesor ¿y la resta para qué me sirvió? para encontrar la tangente de teta porque si no de repente no podríamos haber avanzado más en el problema, entonces va a haber ejercicio donde sí, pues vas a operar un poco más usarás primero de repente la suma luego la resta o al revés ¿no? viceversa, ¿ya? entonces eso hay que tener presente siempre, siempre, siempre pero no perdamos de vista por favor, no perdamos de vista que siempre que cada vez veamos figuras ya estamos pensando en eso ¿ya? tangentes así profe, ¿y eso es siempre? ¿eso es una regla? sí te contaré que sí, eso ya es una regla incluso les contaré que va a haber otros temitas otros temitas por ejemplo, si ya hacemos ángulo doble ángulo triple seguimos utilizando cuando veas una figura y veas xx de repente por ahí están juntitos entonces tú dices, ahí, ahí tengo 2x vamos a recurrir a la fórmula de las tangentes más en la que se usa tangentes así es, ¿no? así es, en cada vez que veas figuras así ¿no? muy bien acá acá ya está apareciendo algo interesante pues miren, 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 miren qué chévere, mira dice recordemos las identidades ya está, ¿qué te parece recordamos esto? porque ya dijimos que por ahí va a tener que aparecer excelente ya está uy, este ya no tenía solución ya, vamos a hacerle su resolución chicos a ver, yo les pregunto algo observen, 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 observen y sobre todo observen esta parte ese triangulito de acá ahí está ese triangulito de acá no es cierto que de ese triangulito que está ahí no es cierto que de ahí yo puedo yo puedo decir lo siguiente puedo decir que este ángulo de acá que le voy a llamar ángulo alfa y con este ángulo de acá que le voy a llamar beta ¿qué se cumple para hallar teta? ¿ah? ¿qué se cumple? ¿ah? ¿qué se cumple? ya, de repente ya les entró la duda el interrumpo ¿qué estás hablando, profe? ya, a ver para que lo veas más chévere, ¿ya? porque si no seguramente te voy a hacer rayar ya, más fácil más fácil, más fácil, más fácil miren, ve vamos a ponerle por acá a este le voy a llamar ángulo beta y a este le voy a llamar ángulo, ahí está ya, a ver, espérate pero vamos a vamos a salir de aquí porque de repente no lo estás viendo en todo su esplendor vamos a ayudarnos de de este de aquí ya que este sí es el que nos ayuda más poderoso y ya sí, pues sí a veces es sobre todo para geometría a veces a mí me ayuda bastante bastante la otra semana otro les voy a enseñar hay otro aplicativo que es bien bacán también que es el geo gebra también que yo también a veces lo utilizo para para mis cosas sí ya, vamos a ponerlo por acá más ahí está muy bien ya tú sabes que es el problema número 6 ahí ya lo voy a sino que lo voy a subir acá y lo voy a poner al y ahí nada más al máximo ya sobre todo porque quiero para agrandar un poco la figura porque quiero que me entiendan sobre todo la figura ¿qué voy a hacer ahí? ¿ya? ya, a ver a ver, a ver yo quiero que se pongan a pensar en esta parte de aquí pues ¿no? en esta partecita de aquí chics en este triángulo que estoy acá poniendo ahí de amarillo ahí quiero que se pongan a pensar chicos ahí está ahí en esa partecita de ahí ¿ya? entonces una vez que te has puesto a pensar ahí yo quiero que tú me digas este ángulo de aquí con este ángulo de aquí ¿qué cosa será de esto? ¿cómo los relacionamos? ¿cómo los relacionamos? ahí está ¿cómo los relacionamos? ahí está ahí está mejor si te voy esos dos ángulos de adentro ahora no me vayas a decir profe si sos cuidadito 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 ya este ángulo le voy a llamar alfa este ángulo le voy a llamar beta y este ángulo le voy a llamar trinche trinche ya está entonces no es cierto a ver quiero que ustedes me digan a ver si estoy estoy en en la razón o de repente ya el profe se volvió loco no sé no es cierto que trinche ¿a qué sería igual? ¿a qué sería igual trinche? ¿alfa más beta? alfa más beta muy bien yo estoy seguro perfecto muy bien señorita muchas gracias está en lo correcto pero yo estoy seguro que muchos estarán ahí que se jalan los pelos estarán diciendo profe ¿por qué rayos has puesto beta y no lo has usado con teta? pues ¿por qué no has puesto el ángulo ya? no lo has puesto un ratito déjenme borrar esto para que lo que quiero explicarles es algo bien bien interesante porque esto esto es este es justamente acá si ustedes me entienden el razonamiento ya este otros problemas lo van a entender estoy seguro que muchos estarán diciendo profe ¿y por qué no has dicho mejor? alfa y beta acá ¿y por qué no has dicho que alfa o teta es igual a alfa más beta? ¿por qué no has dicho mejor así? que ya pues con eso ya tú le aplicas tu tangente y te va a salir pues ¿no? te va a salir ya tangente teta y ya todos felices todos contentos no no vamos a estar todos felices todos contentos ¿saben por qué? porque acá donde es donde nos vamos a complicar y ahí donde ustedes me van a justificar por qué le he puesto o todavía no he tocado el ángulo teta chicos ojo ojo con lo siguiente ya ojo con lo siguiente no se olviden no se olviden que si tú haces esa regla en algún momento vas a necesitar la tangente de alfa y en algún momento necesitarás la tangente de beta ¿sí? entonces yo te pregunto ¿no es cierto que tangente de alfa tangente de alfa va a ser fácil para ti encontrarlo ¿sí o no? claro va a ser fácil 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 ¿va a ser ¿sí o no? yo estoy seguro que muchos estarán diciendo profe alfa es esto pues lo voy a encontrar acá pues en este triángulo rectángulo ¿sí o no? ¿y quién me dice cuánto va la ley tangente de alfa? ¿cuánto van en lo que he resaltado? ¿cuánto? no te escuché no te escuché ¿cuánto dijiste? en eso de amarillo a ver ¿cuánto es chicos? a ver tangente de alfa un cuarto un cuarto muy bien ¿ves? o sea que con alfa no tengo problema ya el problema va a estar aquí pues a ver de beta ya profe mételo pues ahí ese triángulo ya a ver acá está este es su triángulo del beta ya no es triángulo rectángulo yo les pregunto ¿cuánto es su tangente de beta? nos vamos a complicar ¿sí o no? ¿sí? ya entonces eso es lo que quiero que se vayan dando cuenta ¿por qué? ¿en qué momento? ¿o cómo voy escogiendo mis ángulos? ¿ya? ¿cómo voy escogiendo mis ángulos? en cambio yo feliz de la vida escogí estos ángulos pues ¿no? dije bueno voy a escoger este de aquí voy a escoger este de aquí dije pues ¿no? este que era le hemos llamado alfa le he llamado acá beta y este le he llamado trinche entonces estoy seguro que varios habrán dicho profe pero beta no tienes pues sigues no teniéndole un triángulo rectángulo en cambio alfa sí y trinche sí ah ya pues entonces en ese caso usaremos que beta es igual a ¿quién? a trinche menos alfa ¿se han dado cuenta? el alfa el alfa lo pasé al otro lado y ahora cuando aplique tangente cuando hallemos tangente de beta será igual a tangente de trinche menos alfa y yo estoy seguro que ya ahora sí varios estarán diciendo profe alfa ya me has enseñado pues hace un ratito me has enseñado bonito me has dicho acá está alfa ahí está ahí de amarillo lo estoy poniendo ve ahí está trinche acá está trinchera acá está ve mira ve qué chévere ve y los dos están metidos en un triángulo rectángulo ve entonces quiere decir que como ya he conseguido que se meta en un triángulo rectángulo ya es más fácil sacar sus tangentes incluso ahí ya se nota el toque ¿no? ¿quién es la tangente de alfa chicos? ¿quién es la tangente de alfa? a ver vamos a ir reemplazando ustedes me van a ir dictando ¿quién es la tangente de trinche primero? un cuarto de alfa es un cuarto excelente ¿de ¿cómo? ah ya 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 está bien está bien pero redúcelo pues redúcelo simplifícalo está bien lo que me has dicho ¿ah? ¿pero cuánto es dos medios? ¿cuánto es dos medios? uno ¿no? ¿sí o no? simplificando ese zunito ¿no? pero perfecto perfecto muy bien muy bien muy bien claro todo eso lo que ustedes cuando ustedes participan eso ya les va a quedar pues ¿no? sea bien o sea mal las experiencias les va a ir quedando y para que cuando en un futuro examen de admisión ya no cometan el mismo error profe pero yo no voy a irme a dar un examen a esas universidades es difícil yo voy a ir de repente a una universidad más fácil a Conti Bupla de repente ¿no? o acá en Lima de repente voy a irme a otra universidad pues ¿no? sí chicos pero todos van a llevar recuerden que todos van a llevar matemática incluso hay carreras en matemática por ejemplo acá les contaré que en Lima está una universidad que es bien prestigiosa también con respecto a lo que es finanzas que es la Pacífico la Universidad Pacífico y les enseñan matemática les enseñan parte de trigonometría y tienen que saber ya obviamente que no no vas a ver de repente todo esto pero tu cerebrito ya tanto que operas ya no te vas a confundir ni los signos ¿ya? ahí está entonces perfecto dos medios que eso vale uno pues ya está entonces tangente de trinche es uno menos tangente de alfa tangente de alfa me dijo muy bien su compañero un cuarto entonces siempre la participación ayuda que nosotros nos vayamos ya primero desenvolviendo y otro que también nos vayamos recordando cómo hemos hecho o cómo se ha elaborado el problema a veces el que no participa quiere decir que uy algo está pasando no de repente no está entendiendo y como le dije de primer día cuando no entendemos y si no preguntamos nos seguimos quedando con lo mismo no avanzamos académicamente cuatro por uno cuatro menos uno tres o sea que acá me va a quedar tres cuartos tres cuartos en el otro me va a quedar cuatro por uno cuatro más uno cinco cinco cuartos simplificamos simplificamos ¿no? muy bien facilito y de acá dice que tangente de beta ya pues no simplificando tangente de beta vale tres quintos yo estoy seguro que alguno ya emocionado hasta las lágrimas quiere marcar la clave A pero no es la clave A ¿por qué profesor? ¿por qué no es la clave A? porque no te piden tangente de beta si tú has leído arriba dice tangente de teta ah verdad pero y beta y teta ah están juntitos uy verdad ¿no? verdad 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 y alfa o perdón beta más teta es ciento ochenta ¿sí o no? entonces miren ah miren 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 acá es donde justamente voy a justificar por qué algunos no a veces me preguntan profe ¿por qué le cambia de signo pues eres malo miren teta más beta es ciento ochenta amiguitos ciento ochenta grados porque es un ángulo llano pero como yo quiero teta el ángulo teta el ángulo teta quiero entonces voy a tener ciento ochenta grados menos beta ya profe chévere 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 qué te parece si le ponemos tangente a ambos lados muy bien me parece bien perfecto le estamos poniendo acá al costado tangente y acá también le voy a poner tangente pero como ustedes ya son trómenes haciendo reducción al primer cuadrante ahora me van a decir tangente de teta será igual a tangente de ciento ochenta menos beta se acuerdan cuando la semana pasada yo les dije que cuando use ciento ochenta no te preocupes sigues poniendo abajo tangente ¿dónde cambiábamos? cambiábamos justamente ¿en dónde? cuando era noventa y dos setenta ¿no? entonces ¿ves? por eso yo te dije ciento ochenta y tres sesenta son los que a mí no me fallan nunca tangente entonces porque como es ciento ochenta pongo tangente ¿tangente de quién? de beta pero nos falta el signo pues el signo el signo del signo ciento ochenta menos beta a segundo cuadrante y la tangente en el segundo cuadrante es como negativo entonces quiere decir acá está justo la justificación eh moraleja cuando tú tengas dos ángulos dos ángulos que suman ciento ochenta y ya has hallado la tangente de uno de ellos del otro le cambias el signo nada más o sea quiere decir que tangente de teta que es lo que me están pidiendo será menos tres quintos profe y eso es siempre sí siempre 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 se cumple por eso que te lo he demostrado ahí al costadito para que no no digas que no no te he explicado de dónde sale el negativo nada más así es pero ya de moraleja siempre 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 tú dices ah ya tengo dos ángulos que están sumando ciento ochenta si ya tengo de uno tangente de uno que sea un tercio del otro será menos un tercio y siempre va a ser así ¿ves? y ahora sí ya alegremente marcas la clave de ya así este es el problema ¿no? se han dado cuenta que este problema no es complicado no es complicado no es difícil pero sí hay que tener bastante 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 cuidado a la hora que estamos haciendo las operaciones ahora nuestro vamos a decir así un poquito nuestra dificultad va a ser a la hora de elegir a la hora de elegir ¿qué cosa? a la hora de elegir dónde poner el ángulo ¿no? muy bien acá teníamos otro ejercicio como para pichanguear un ratito esto lo podemos hacer en estos cortos minutos que nos queda ¿no? tranquilamente ya lo podemos hacer directo si quieren lo hacemos directo ya a ver vamos 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 a hacerlo ya el toque ya antes que nos ganen la hora c es igual a quién vamos dígame seno de 45 más x eso que era seno de 45 ya está ¿no? seno de 45 si quieres lo pones raíz de 2 sobre 2 yo te dije cuando uses el caso en el caso del seno pones seno de 45 por coseno de x ¿ves? coseno de x si era más afuera era más ya usamos seno de 45 ahora coseno de 45 pero oh sorpresa oh surprise seno de 45 con coseno de 45 son iguales y ya si acá puse coseno ahora pondremos acá seno yo estoy seguro que te has dado cuenta que igualito voy a hacer al costado igualito pero solo que ahora que voy a poner pues ah que voy a poner ahora en el medio que voy a poner ya no pondré más que voy a poner ahora entonces voy a copiar rápidamente intrépidamente así pues ya no me preocupo porque como soy recontra observador ya de frente te digo oh verdad no era la misma fórmula pero uno es con más otro es con menos entonces quiere decir ah ya me voy a copiar y le voy a poner pues así pues le cambio de signo nada más y a quien se cancela niños quien se cancela ahí vamos para terminar por hoy día en trigo quien se cancela arribita quien se cancela a ver uy ya están con hambre están con están esperando su receso raíz de 2 sobre 2 seno de x menos ah se va pues chao chao me queda estos raíz de 2 ah igualitos son pues igualito 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 y como son igualitos será dos veces uy dos veces se va con el 2 de abajo y me queda raíz de 2 raíz de 2 coseno de x ya está vamos a borrarlo acá será raíz de 2 coseno de x ah profe que chévere y abajo también coseno de x y pues ya profe chiquis chiquis y nos vamos ya está pues chiquis 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 muy bien y te quedó raíz de 2 pues no marcas tu clave alegremente feliz de la vida y nos alistamos para nuestro pequeño receso pues no ahí está raíz de 2 no clave b si se dan cuenta que ya dominando bien las formulitas ustedes tranquilamente lo pueden hacer pues no ya está ahí les he puesto algunos problemitas también para que ustedes ya vayan ahí un poquito ya practicando similar hice la vez pasada solo que ahora les he cambiado de ángulo pi sextos ya ustedes saben que pi vale 180 entre 6 y 30 ya muy bien entonces los dejo un ratito para que entren a su receso y ya nos estamos viendo en un ratito para lo que es avanzar un poco de álgebra y de un tema interesante